Y que saldrá de la propia envidia, ¿sabe qué es la envidia? La envidia es cuando alguien mira a otro que le está yendo bien y dice Yo me merezco lo que él tiene, él no se lo merece, yo sí me lo merezco, esa es la envidia Si alguien te ve feliz con tu familia, con tus hijos Y de repente no comparte esa felicidad Es porque él dice, ¿por qué eso no me está pasando a mí? Ahora yo les traigo a ustedes una perla, algo, ¿cuántos quieren ser bendecidos aquí? No, levánteme la mano, esto solo es para los que quieran ser bendecidos Ok, perfecto, para que ustedes sean bendecidos Va a tener que aprender a alegrarse por las bendiciones de otros Porque la Biblia dice que lo que quieran ustedes, lo que ustedes quieran que les pase a ustedes Así hagan con los demás Entonces cuando usted viene y usted dice, wow, que lindo que le estoy yendo bien al hermano Usted está diciendo que bueno por él, estoy listo por las mías también Pero cuando usted dice Entonces usted está renegando las bendiciones de otro Imposible que usted pueda ver sus propias bendiciones ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Mire al que tiene la par y dígale, me alegro por las bendiciones de Dios Yo no puedo ver a los demás Cuando sean bendecidos, no puedo verlos yo con envidia Tengo que alegrarme Si yo veo que usted anda con su familia o está comiendo en algún lugar O anda usted en alguna bendición, compró un carro, tiene una nueva casa O tiene su primer casa Yo tengo que venir y alegrarme y decir Porque en el momento que yo me alegre por usted Yo estoy listo para recibir lo mío En el momento que usted ande de envidioso Y de malo De no gozarse en las bendiciones de otro Usted no está listo Para sus propias bendiciones Así que mire cuatro personas y dígales Yo deseo que usted sea prosperado Vamos, toque cuatro personas y dígales Yo deseo que usted sea prosperado ¿Cuántos de ustedes han ido a comer alguna vez a algún lugar Donde le dicen a usted Antes del plato fuerte ¿Desea usted una entradita? Entonces de entradita le dan un poquito de sopa O de entradita le dan una ensaladita chiquita O le dan algo Entonces esta noche Antes de entrar al plato fuerte Que les traigo de parte del Señor Quiero ofrecerles una entradita ¿Me la aceptan? No es el plato fuerte Pero es una entradita ¿La quieren? Entradita Perfecto Para ello Yo necesito dos voluntarios Una mujer y un hombre Adultos de preferencia Jóvenes o adultos Siempre los niños son los primeros No corran porque se van a caer Yo dije Una mujer y un hombre A ver Vente, vente tú Ayúdame ya que tú estás levantando la mano Vente Y necesito ahora un hombre Y los hombres Dios mío Corra papi Corra Sí Muy bien Yo quiero preguntarles aquí en esta hora ¿Cuántos de ustedes saben Que Dios perdona nuestros pecados? Levánteme la mano los que dicen Hermano yo lo creo Yo sé que Dios perdona Ok ¿Usted ha cometido alguna vez pecado? Uno o varios Ok Entonces mire De parte de Dios Denle un aplauso Él recibe perdón Vos tenés cara de que no cometés pecado Pero quiero preguntarte Alguna vez Y has necesitado el perdón de Dios Bueno Quiero contarle que de parte de Dios Usted tiene perdón Quiero que extiendan eso Y lo presenten ahí enfrente ¿Sí? Ahora Les tengo algo para ustedes Y para ustedes también Quiero que me pongas en pantalla Mateo capítulo 18 Por favor Versículo 21 Y me siguen todos los que están aquí En esa escritura Esa es la entradita que les voy a dar Mateo 18 21 Cuando lo tengan me contestan con un Amén Y los que no trajeron Biblia Compren una Y si ya son viejos De ser cristianos Que les dé vergüenza Porque a la casa de Dios No se puede venir sin Biblia Hablo de los que ya tienen años De estar en la iglesia A los nuevos Se les perdona un par de veces Pero los que ya están viejos De venir a la iglesia No pueden estar viniendo sin Biblia Mateo capítulo 18 Versículo 21 Dice La palabra de Dios La leemos en nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Dice Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? ¿Hasta siete? El Pedro dice ¿Cuántas? ¿Hasta siete? Y el 22 Dice Jesús le dijo No te digo que hasta siete Si no ¿Cuántas? Setenta veces siete Dice el 23 Por lo cual el reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó su señor Venderle A su mujer E hijos Y a todo lo que tenía Para que le pagase la deuda Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Señor Ten paciencia conmigo Yo te pagaré todo El señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Sí? Le perdonó la deuda Ahora aquí viene Lo bueno Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Ten misericordia El señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó la deuda Pero Diga conmigo Pero No yo necesito Un gran pero Pero Con fuerza Pero Saliendo aquel siervo Halló uno de sus Consiervos Que le debía Cien denarios Y hacían Haciendo de él Le ahogaba Diciendo Pagame lo que me debes Espérenme Espérenme ¿Cómo? 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 Que se le acabó De perdonar Una gran deuda Salió del lugar Dice Y al primero Que le debía Él ¿Qué hizo? Lo agarró Y le dijo ¡Eh! Pagame lo que me debes Y sigue diciendo Más Más él Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia Conmigo Y yo te pagaré todo Lo mismo que él hizo A su señor El consiervo El consiervo estaba Haciendo con él Por favor Perdóname Se le tiró A los pies Y le dijo Por favor Yo te voy a pagar Pero perdóname Y él levantaba El papelito Que decía Dios me perdonó Dios Ahora tiene a alguien Rogándole Que por favor Lo perdone ¿Y qué dice la Biblia Que el tipo hacía? El 30 30 papi Ponme en la pantalla El 30 Ahí está Esos de multimedia Son otro nivel Más él ¿Qué hizo? No quiso Dice ahí Más él Si no Fue Y le echó En la cárcel Hasta que le pagara Qué miserable Nos gustan Que nos perdonen Pero somos miserables Para perdonar A otros Nos gusta Que el Señor Tenga misericordia Pero cuando alguien Nos ofende Chuma Chuma Qué mal Qué mal Que nos gusta Que no hablen De nosotros Pero nosotros Hablamos De todo mundo Qué mal Que le juzgamos Aquellos Que son buenos Para pedir perdón A Dios Pero no Perdonan Las ofensas De sus hermanos Aquí va señores Aquí va 31 Pantalla Viendo 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 sus Consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y fueron Y refirieron A su Señor Todo lo que había Pasado 32 Entonces Llamándole Su Señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste 33 No debías Tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia De ti 34 Entonces Su Señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo Lo que debía Señores Esto es lo que hace Dios Con los que piden Perdón Pero ellos No perdonan Venga para acá Y venga para acá Quédense ahí Que hace el Señor Si Él te da Un pase De perdón Y tú no perdonas El perdón Que se dio a ti Se te quita Alguien la tuvo Que agarrar aquí ¿Cuántos quieren ser Perdonados Por Dios? Entonces Perdonen A los otros No pastores Que No Ese desgraciado No ¿Cuántos quieren Perdón de Dios? Si quieres Mantener Tu perdón ¿Qué tienes que hacer? Perdonar Que fácil se dice Digan conmigo Perdonar Pero levanten La mano Los sinceros ¿A cuántos Se nos hace difícil A veces perdonar? Si o no Madre Diga conmigo Si queremos Ser perdonados ¿Qué tenemos Que hacer? A ver Chamelecón Si queremos Ser perdonados No Es que ese chiqui Me la debe Se lo juro Que me la va a pagar Mire Ah que bonito Pero aquí está En la iglesia Perdóname Señor Ay padre Perdóname Viene el predicador Y dice Hermano Repita conmigo Padre Padre Te pido perdón Te pido perdón Soy sano Soy libre Escribe mi nombre En el libro de la vida Ay gracias padre ¿Por qué me perdonas? Llega a la casa No basura No te voy a perdonar ¿Qué cree que va a hacer ahí el señor? El señor va a venir Y va a decir Perdón Perdón Pero ustedes no se merecen esto Porque ustedes Son buenos para pedirme perdón Pero no quieren perdonar a los demás Esa fue la pequeña entrada De este mensaje ¿Qué tal? ¿La agarraron? Viene el plato fuerte Si te olvidases del plato fuerte Y te quedaras con este De la entradita Estuvo buenísimo Porque a veces las entradas Son mejores Que los platos fuertes ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hay que perdonar Diga conmigo Dígale al que tiene la par Te pido perdón Dígaselo de corazón Te pido perdón Por las que te he hecho Y las que te voy a hacer Ahora usted contéstele Y dígale Te perdono De corazón Dígale te perdono Mírelo a los ojos Y dígale te perdono Porque yo quiero ser perdonado Por lo tanto Hoy decido perdonarte A ti Denle un aplauso Al que perdona Todos nuestros pecados Y todas Nuestras Iniquidades Si usted quiere caminar Una vida llena De bendición Aquí Le acabo de dar Algo Que es una perla Es un tesoro El que entiende Que hay que caminar Con un corazón Perdonador Señores Le esperan Grandes Y ricas Bendiciones De parte Del Señor Yo nunca he visto Yo nunca he visto A alguien Que ande Con raíz de amargura En contra de otro Que sea bendecido Nunca lo he visto Siempre la gente Que anda amargada Nunca recibe bendiciones ¿Por qué? Porque el Señor viene Y ya te dijo En la palabra Marca Marca ese pasaje Mateo 18 21 Para que yo reciba Perdón Tengo que Para que yo reciba Perdón Tengo que ¿Cuántos quieren Este regalo? Que corran Y se lo lleven A la casa Rapidito Bueno Llévalo Pero vas a perdonar Porque siempre Los niños Siempre los niños Y los adultos A ver Enfocame la cara Para que lo miren Los que están ahí Los niños Yo, yo, yo Y los adultos Por eso es que la Biblia Dice Que el que no se vuelve Como un niño Jamás va a entrar Al reino de los cielos ¿Cuántos quieren entrar Al reino de los cielos? Hay que ser como los niños Dígale que tiene la paracete Como niños No, pero es que No lo vaya a malentender Es en la actitud Que hay que volverse Como niños En la actitud Ahora nos vamos a ir a Mateo Este es el plato fuerte Mateo 25 31 Por favor Dígale al que tiene la par Esto va a estar bueno Hoy Dígale al que tiene la par Que bueno que vine A la iglesia Hoy Dígale De lo que me hubiera perdido Muy bien Mateo 25 31 En adelante Del 31 Al 46 Vamos Por favor Chicos de multimedia Todo listo Me van siguiendo ahí Porque lo vamos a leer Del 31 Al 46 La palabra de Dios La leemos honrando Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y a su letra dice Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos Ángeles con Él Entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de Él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Dice la La reina Valera ¿Verdad? Apartará Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y a los cabritos A la izquierda ¿A dónde pondrá Las ovejas? Y los cabros Levánteme la mano Los que son ovejas Aquí Ángeles Levanten la mano Los cabros Gracias por los cuatro Sinceros Que están ahí atrás Dice el 34 Entonces el Rey Dirá Los de su derecha Dirá Bendito De mi Padre Heredar El reino De Dios Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve Hambre Y me disteis De beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y venisteis A mi Entonces los justos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos De beber Y cuando te dimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y venimos a ti 40 Y respondiendo El rey Le dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de mis hermanos Más pequeños A mi Me lo hiciste Entonces dirá También a los De la izquierda Hágale conmigo Así Ay, ay, ay A los de la izquierda Ahora va Con los de la izquierda Ok Y los de la izquierda También a los de la izquierda 41 Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste De comer Tuve sed Y no me diste De beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no Me visitasteis Entonces También ellos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos 45 Entonces Le responderá Diciendo De cierto Digo Que en cuanto No Lo hiciste A uno De estos Más Pequeños Tampoco A mí Lo hiciste E irán Estos Al castigo Eterno Y los Justos Y los Justos Y los Justos Padre En el Nombre De Jesús Ayúdanos Señor A entender Señor Queremos Ser De los Que van A estar A tu Derecha Horrenda Cosa Será Los Que estarán A tu Izquierda Queremos Ser Aquellos Señor Que sean Ovejas Y no Cabros Ayúdanos A no Ser Rebeldes Ayúdanos Señor Ayúdanos En el Nombre De Jesús Amén Amén Hermano Que Palabra Dígale Que Tiene La Par Uff Que Palabra Wow Alan Que Palabra La Diferencia Entre Una Oveja Y Un Cabro Alan Escucha Esta Revelación Esa Escritura No Es Para Mundanos Cuando Habla De Cabros No Está Hablando De Mundanos Está Hablando De Cristianos Señores Hay Cristianos Ovejas Y Hay Cristianos Cabros Poneme La La Foto Eric Te Mandé La Foto Ahí Del Oveja Y Del Cabro Mientras Estoy Hablando De Esos Dos Poneme Esa Foto Uy Papayito Wow Me costó Tomar Esa Foto Pero La Tomé Dice La Palabra De Dios Porque Tuve Hambre Y Me diste De Comer Tuve Sé Y Me diste De Beber Estuve Desnudo Y Me Cubriste Fui Forastero Y Me diste Posada En tu Casa Ojo Con aquellos Que son Bien Piqui Con su Casa No A mi Casa No Entra Cualquiera Fuchi 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 Pues Si Pues Si Tú Actúas Así Aquel Día Te Van A Decir Permisito Usted Va A la Izquierda Papayito Porque Todas Las Bendiciones Le Gustaba A usted Pero No Le Gustaba Compartir Fui Forastero Y Me Diste Posada En tu Casa Estuve Preso Y Me Fuiste A Visitar Estuve Enfermo Y Me Visitaste Y Vienen Vienen Los Disípulos Y Le Dicen En Que Momento Pasó Todo Eso En Que Momento Tuviste Enfermo Y Te Fuimos Visitar En Que Momento Estuviste Desnudo Y Entonces Viene Señor Y Le Dice Por Cuanto Se Lo Hiciste Ojo Con Lo Que Viene Señores Por Cuanto Se Lo Hiciste A Uno De Mis Pequeñitos Me Lo Hiciste A Mí Diga Conmigo Uno De Mis Pequeñitos Diga Conmigo Uno De Mis Pequeñitos Steve I Hope That You Can Understand Everything That I'm Saying Because When I Was Doing This Message I Was Thinking About You A Lot A Que Quiere Decir A Uno De Mis Pequeñitos Quiere Decir A Los Menos Importantes Quiere Decir A Los Marginados Ay No Te Lleves Con Ese Vos Vos Estás En Otro Nivel Voz Voz Sofino Y Ese Chuma Chuma Está Bien Y Cuando Vienes Aquí A la Iglesia El Amor De Dios Es Maravilloso Jesús Dijo De Que Le Sirve A Ustedes Amar Solo A Los Que Los Aman A Ustedes Que Virtud Tiene Eso Yo Les Digo Amén A Sus Enemigos Oren Por Los Que Hablan Mal De Ustedes Hermana Que Fácil Es Amar A Los Que Te Aman A Vos Porque Mira A vos Te Amo Porque Son Calidad Conmigo Aquel Sarandajo Nada Que Ver Pero A vos Raza Conmigo Que Te Hace Que Te Hace De Especial Amar Es Como Que Tú Digan No No Yo Amo A Yo Benito Pero 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 Erick Fuchi Fuchi Que Te Sirve Si Amas Aquel Porque Te Lleva Bien Y Aquel No Diga Conmigo Aquí No Hay Solo En la Fila De Atrás Diga Alguien Le Va Hablar El Señor Esta Noche Se Lo Garantizo Porque Al Primero Que Le Habló Fue A Mén La Biblia Dice Predicador Predícate Primero A Ti Mijo Yo Tengo Que Tener Cuidado Con El Mensaje Que Yo Les Traigo A Ustedes Aquí Porque Es Fácil Poner Cargas En Otros Que Uno No Pude Llevar Hermano Sea Así Y Está Diciendo A Otros Que Sea Así Y Usted Es Todo Lo Contrario A Los Menos Importantes A Los Marginados Señores Si Miramos La Vida De Jesús Allá Lo Miramos A Jesús Hablando Con Una Prostituta Y Los De La Fí Fí No Hay Diciendo Si Supiera Con La Chusma Que Está Hablando Y Supiera Que Se Dedicara Te Juro Que No Le Hablaría Jesús Ya Sabía Quién Era Porque Porque Jesús Vino A Este Mundo Para Los Marginados Jesús Vino A Este Mundo Para Los Que Estaban Enfermos Jesús Vino A Este Mundo Para El Que Estaba Desnudo Para El Que Ten Hambre Los Leprosos A Los Leprosos La Enfermedad De La Lepra Hermano Era una Cosa Que Le pegaba En la Piel Y Que Con El Tiempo Se Te Iban Cayendo Las Partes Del Cuerpo Tu Ibas Caminando Y Pum Se Te Caía La Nariz Pum Se Te Caía Un Dedo Pum Se Te Caía Una Oreja Esa Era La Lepra Y Ellos Tenían Hermanas Que Soy Sano Soy Libre En Jesús Por Su Llaga Que Jesús En La Cruz Ya Se Me Olvidó Pero Cuando Vino Lo Del Covid Fuchi 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 De Larguito Dígame Hermano Que Quiere No Hermano Me Puedo Acercar No Grite Pero No Se Acerque Ahí Se Dejaron Ver Y Lo Voy A Decir Públicamente Ahí Se Dejaron Ver Sarandajos El Poco Amor A Los Más Marginados Ahí Se Les Cayó La Careta De Cristianos Hijos De Dios ¿Por Qué? Porque En El Momento De Más Necesidad Algunos Hasta Salleron Huyendo Del País Saben Cuando Se Hundió El Titanic Dijo 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 Alguien Ahí Solo Hubieron Dos Tipos De Seres Que Huyeron Del Titanic Las Ratas Y Los Ricos Cuando Se Hundó El Titanic Los Botes Los Primeros Los Pusieron Para Los Y Las Ratas Que Salieron Voladas Los Marginados Los Hicieron Volados Eso Hay Aquí En La Iglesia Hermano No Le Creo Pastor Que Hay Mira Que Tiene La Par Y Dígale Usted No Es Así Dígale Están Hablando De Otros Dígale No No Están Hablando De Usted Dígale Ah Hermano Miraban Un Leproso Y Se Alejaban Jesús Miraba Un Leproso No Solo Le Hablaba Mamá ¿Sabes Que Hacía Lo Tocaba Y Le Decía Se Sano En El Nombre De Jesús ¿Por qué? Porque Él vino Por Los Marginados Él Vino Por Los Menos Afortunados Él Vino Por Los Menos Importantes Si Eso Lo Entendiera La Iglesia Papá Steve Si Eso Lo Entendiera La Iglesia Buscaría Predicar A Cristo En Los Lugares De Mayor Necesidad Hay Iglesias Que yo Las Conozco Y Ustedes Dos La Conocen También Que Hacen Un Mapa Y Dicen Estas Colonias Prohibido Entrar Me Consta Soy Testigo Hacen Un Mapa Y Dicen A Estas Colonias Es Prohibido Estar Colonias Como Chamelecón La Rivera La San José 5 Tienen Prohibido A Los Líderes De La Iglesia Meterse Allá Predicar Porque Es Peligroso Más No Saben Que Los Dos Estadios Más Importantes De Honduras En Tegucigalpa Con Más De 25 Mil Y En San Pedro Sula Con Más De 40 Mil La Mayoría De Los Que Estaban Tocando En Freedom Band Son De La San José 5 De La Buenos Amigos De Eso De Ahí Porque Porque De Lo Menospreciado Por Otros Dios Levanta Para Avergonzar A Los Que Se tiran De Tarzán Y No Llegan Ni A Chita La Mona Dígale El Que Tiene La Par Usted Es 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 Para Dios Dígale No Muévalo Por Favor Muévalo Y Dígale Usted Es 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 Para Dios El Necesitado El Marginado Hermana Es Tan Importante Para Dios Que Que Dice Que En Marcos 9 42 Pónmelo En La Pantalla Marcos 9 42 Dice Hay De Aquel Que Haga Hacer Caer A Uno De Mis Pequeñitos Le Es Mejor Que Poneme La Soga De Molino Al Cuello Y Alguien Hogándose Vos Ahí En La Pantalla Por favor Eric Tirala Si Alguien Se Atreve A Hacer Caer A Alguien Que Está Recién Comenzando En Los Caminos Del Señor Mejor Váyase Para Omoa Agarre Una Pipe Piedra Con Una Soga Y Láncese Al Mar Porque Allá Hay Un Dios Escuche Chamelecón Ustedes Son Esos Pequeñitos De Papá Vos Sos Uno De Esos Pequeñitos De Papá Vos Sos Uno De Esos Pequeñitos De Papá Vos El Diablo Le Va A Hacer Entender A Ustedes Y Decir No Ustedes Son Basura No Sirven De Nada Dice Que El Que se Meta Con Ustedes Mejor Que Se Ate Una Piedra Y Se Echa Al Agua Y Se Lo Arte Un Tiburón Antes De Meterse Con Ustedes Porque Ustedes Son La Niña De Los Ojos De Papá El Los Ama Hermanos Los Menospreciados La Gente Que En El Sistema La Hacen A Un Lado Son Los Pequeñitos De Papá Los Que Tienen Hambre Los Que Tienen Sed Los Más Necesitados Los Marginados Ojo Con Hacer Caer A Uno De Ellos Ojo Con Hacer Caer A Uno De Ellos Pastor Pero Cómo Los Puedo Hacer Caer A Ellos Aquí Se Los Digo Con Esta Actitud Cuando Los Miran Entrar Por Esa Puerta Y Usted Se Hace Como El De A Peso Allá Vienen Los De La San José Y Yo No Soy De La San José Yo Soy De La Y Es Lo Que Me Da Más Cólera Que Los Que Son Fufurufos Viven En Otro Lugar Peor Que Ese Y Se Las tiran Como Que viven En Una Residencial Pues A veces Los Más Orgullosos Son Los Que Están En Una Posición Más Crítica Dan Pena Hay De Ustedes Que Miren De Menos A Uno De Los Pequeñitos Yo Le Voy Un Consejo Como Pastor De Esta Iglesia Le Quiero Dar Un Consejo Cuando Usted Mire Al Más Humilde Al Más Marginado Al Más Menospreciado Corra Corra Y Cuando Lo Miren Entrar Por Esa Puerta Bienvenido Hermano Hermana Bienvenida Bienvenida Hágale Sentir Que Usted Lo Ama Porque Aquel Día El Señor Va A Decir Por Cuanto Le Diste Un Abrazo A Aquel Me Lo Diste A Mí Ven Ponte A La Derecha Porque Se Lo Hiciste Aquel Que Lo Necesitaba Por Lo Tanto Venga Papayito Póngase A La Derecha Mía Pero Y Los Cabros Y Los Cabros Que Vienen Y Dicen No Ese No Está En Mi Altura O sea Mira Mira Ni Carro Tiene A Pie Viene 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 Una Bicicleta Toda Fea No Está A Mi Altura Voy a Hablar De Algunas Diferencias Entre La Oveja Y El Cabro Así Rapidito Diferencias Entre La Oveja Y El Cabro Poneme La Foto Ahí Ministro Por Favor Eso Multimedia Cuál Es La Diferencia Entre La Oveja Y El Cabro Hay Muchas Sabían Ustedes Que La Oveja Y El Cabro Conviven Juntos Pero No Se Pueden Aparear Porque La Cantidad De Cromosoma De Uno Excede A La Cantidad De Cromosoma De Otro Por Lo Tanto Un Cabro No Se Puede Aparear Con Una Oveja Otra Diferencia Las Ovejas Comen Pasto Fresco Las Cabras Y Los Cabros Se Hartan Lo Que Este Por Delante De Ellos Si Encuentran Una Chancleta Vieja Dicen Un Chicle Y Empiezan A Comerse El Que Es Cabro No Lo Lo Digo Señor Lo Digo Hermanos Lo Digo Diga Conmigo El Que Es Cabro Le Apesta La Boca El Que Es Cabro Hermano Hasta En Su Lo Único Que Habla Son Cosas Que Apestan Ey Ya Te Diste Cuenta Del Nuevo Chisme De La Iglesia Cabro Te Apesta La Boca Ella Te Diste Cuenta Algo De Eso De Chamele Como Cabros Si No Van a Hablar Algo Bueno Cállese Dígale Que Tiene Para Aquí No Hay Dígale Aquí No Hay Cabros O sea Yo Le estoy Predicando No No Me Voy A Meter Con Lo Que Nos Están Viendo Pero La Diferencia De Un Cabro A Una Oveja Es Que La Oveja No Come Cualquier Cosa Come Pasto Fresco Esto Más Es La Labor Del Pastor Llevarlas A Las Ovejas A Que Coman Pasto Fresco Pero No Hay Cabros Que Se Comen De Todo Hermanos Los Cabros Se Meten De Todo Lo Que Les Viene Se Ensucian La Boca Con Cualquier Cosa Yo Les Quiero Decir Algo A Ustedes Aquí Sabían Ustedes Que Los Chismosos No Van Entrar Al Reino De Los Cielos Levánten La Mano Los Chismosos Aquí Por favor Los Chismosos No Entrarán Alan Al Reino De Los Cielos Que Es un Chismoso El Que Le Gusta Andarle Llevando La Vida A A Los Demás Troche Vos Cosa Sería Está Bonita La Muchacha Vos Que Bueno Que Está Sano Pero La Muchacha Está Bonita Si Hay Algo Que Separa Hermana Un Cabro De Oveja Es Que Los Cabros Le Gusta Levánteme La Manos Si Conocen Algún Cabro Si O No Si O No Que Le Gusta Mira Steve Le Gusta Andar Comiendo De Lo Que Sea Que Están Comiendo Nos Estamos Comiendo Al Pastor Voy Ahí Voy Ahí Y Empiezan A Comerse Al Pastor Que Están Comiendo Nos Estamos Comiendo A Elton Y Al Ministerio Al Al Voy Ahí Voy Ahí Que Están Haciendo Nos Estamos Comiendo A Los De Chamele Combo Otra Gran Diferencia Entre La Oveja Y El Cabro Es Que Las Ovejas Comen En Grupo Nunca Las Ovejas Comen Solitas Siempre Comen En Grupo Y Los Cabros Los Cabros Andan Saltando Por Todos Lados El Cabro No Tiene Sosiego Hermano Al Cabro Tú Lo Ves Un Domingo Diciendo Gloria a Dios Aleluya Y El Lunes Lo Ves Allá Saltando En Una Discoteca Tumba La Casa Tumba La Casa Y De Ahí Viene El Viernes Y Dice Señor Aleluya Tú Eres Bueno Te Amo Padre Y El Sábado Que Le Suban A La Gasolina Que Le Suban A La Gasolina No Tienen Sosiego Un Cabro No Puede Estar Quieto Los Cabros No Se Sujetan Al Pastor La Biblia Dice La Oveja La Oveja Pero A Un Cabro Usted Le Dice Y El Cabro Saltando Como Loco No Tienen Sosiego Sos Cabro Sos Oveja Deja De andar Saltando De iglesia En iglesia Hombre Agarre Raíz Donde Dios Lo Tiene Agarre Raíz Ahí Donde Dios Lo Tiene Hermano Es que No Me Agarre Raíz Donde Dios Lo Tiene Crezca Ahí Y va A ver Que Un Día Dios Lo Va A Comenzar A Bendecir En El Lugar Donde Lo Tiene Dios Lo Va A Bendecir Pero Solo Los Cabros Caminan Saltando De Un Lugar A Otro Los Cabros No Tienen Sosiego Hermanos Las Ovejas Son Mansas Los Cabros No Son Mansos Mire Mire La Actitud Que Tomó Jesús En Isaías 53 7 Por Favor En La Pantalla Isaías 53 7 Dice Que Enmudeció Alguien Ha Visto Aquí Como Trasquilan A Una Oveja Usted No Va A Ver Que Cuando Estén Trasquilando Lo Ve Hermana Haciendo Aquí Aguiar Ahí Están Mire Cuando La Van A Matar La Oveja Hace Así Y Pone La Cabeza Va Intente Agarrar Un Cabro Tienen Que Agarrarlo Entre Cuatro Hermano A Quien Se Compara El Cordero De Dios Angustiado Él Y Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Para Los Que No Saben Los Corderos Son Familia De Las Ovejas Fue Llevado Al Mataredo Y Como Oveja Delante De Sus Tranquiladores Que Hizo Que Hizo Que Hizo Enmudeció Cuando Usted Le llama La Atención A Una Oveja Hermana Mire Eso Que Está Pasando No Está Correcto En El Amor De Dios Le Digo Por Favor Le Va A Contar A Todo El Pueblo Lo Que Le Dijo El Pastor Y Dice ¿Quién Es Ese Para Decirme Lo Que Yo Tengo Que Hacer Rebeldes Cabros Una Oveja Una De Sus Cualidades Es Que Son Mansas Jamás Usted Va Escuchar Alguien Que Diga Me Mordió Una Oveja Pero Si Va Escuchar De Gente Que Le Diga Me Corneó Un Cabro San Polo Cachos Él Enmudeció Y se Comparó Se Compara Con Una Oveja Miren lo Que dice Primera De Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Al 9 Primera De Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Al 9 Ponlo En la Pantalla Papi Dice Finalmente Se Todos De Un Mismo Sentir Compasivos Amados Fraternalmente Misericordiosos Amigables Capítulo 9 No Devolviendo Mal por Mal Y Maldición Por Maldición Sino Por El Contrario Bendiciendo Sabiendo Que Fuiste Llamado Para Que Heredéis Bendición Vuelve Al Versículo 8 Por favor Cuál Debe Ser Nuestra Actitud Finalmente Se Todos De Un Mismo Sentir Compasivos Amandos Fraternal Misericordiosos Lo Que Hablábamos En La Entradita Si Dios Me Perdona A Mí Que Tengo Que Hacer Con Mi Vecino Dígale El Que Tiene La Par Yo Te Perdono Porque Dios Me Perdona Ahora Dígale Si No Te Perdono Dios No Me Perdona Amén Amados Amén Miren Lo Que Hacen Al Contrario Miren Lo Que Hacen Los Cabros Las Cabras Isaías 34 14 Esta Es La Actitud De Los Cabros Isaías 34 14 Las Fieras Del Desierto Se Encontrarán Con Las Hienas Y La Cabra Salvaje Gritará Gritará A su Compañero Hermanos Las Cabras Son Gritonas Hermano Fíjese Que Quiero Hablar Con Usted ¿Qué Tiene Usted Que Hablar Conmigo ¿Cuál Es El Problema Así Son Los Cabros A Los Cabros Usted Le Dice Hermano Eso No Está Correcto Y A Usted Que El Por Cabro Hermano Mire Esa Actitud No Está Correcta Así Soy Yo Así Era Mi Papá Y Que Así Soy Yo Yo Soy De Mal Carácter Y Que Cabro Cabra Porque Una Oveja Enmudece Ay Si Pastor Yo Soy Manso Pero No Menso Como Que Me Voy A Quedar Callado Si El Rey De Reyes Se Quedó Callado ¿Quién Es Usted Para Abrir La Boca Si El Rey De Reyes Pudo Haber Abierto La Boca Diciendo Atajo De Pescadores ¿Por qué Me Crucifican? Él Se Quedó Que Hay Que Hacer Uno Papi Cuando Le Anden Haciendo Mal Y Dejar Que Dios Sea El Que Pelee Por Ti Porque Abogado Tenemos Abogado Tenemos Señores Abogado Tenemos Señores Él Va A Pelear Por Usted Y Por Mí Vamos Dese Lo Más Fuerte Alguien Tiene Que Estar Alegre Aquí Este No Es Un Mensaje Para Que Usted Se Entristezca A No Ser Que Sea Un Cabro Quienes Quienes Son Los Cabros Les Digo Otra Cualidad Que Tienen Los Cabros Y Hasta Esté En La Biblia Wow Es Que Los Cabros Son Malos Dígale Al Que Tiene La Par Los Cabros Son Malos Ezequiel 34 18 Y 19 Ya Voy Finalizando Ezequiel 34 18 Y 19 Ahí Van A Ver Ustedes El Corazón De Los Cabros Y De Las Cabras Este Es El Corazón De Un Cabro Y De Una Cabra 34 18 Dice O Es Poco Que Comáis Los Buenos Pastos Sino Que También Olláis Con Vuestros Pies Lo Que De Vuestros Pastos Queda Y Que Bebiendo Las Aguas Claras Enturbáis Además Con Vuestros Pies Las Que Quedan 19 Y Mis Ovejas Comen Lo Ollado De Vuestros Pies Y Beben Lo Que Vuestros Pies Habéis Enturbiado Señores Ministro Está Comprobado Johan Está Comprobado Que Cuando Un Cabro Mira Un Arroyo Y Un Buen Pasto Saben Que Hacen Los Desventurados Minor Van Al Pasto Y Empiezan A saltar En El Pasto Arruinando El Pasto Y Ensuciándolo Con Sus Patas Chucas Y Cuando Ven Un Arroyo Clarito Donde Deberían Solo Poner El Pico Y Tomar Se Lanzan En El Arroyo Revuelven El Agua Para Que Las Ovejas Tomen Agua Con Lodo Sabe Que Abre Un Cabro Que Hace Un Cabro Cuando Le Ve Un Error A Usted Un Pecado Tengo La Última Pancho Cayó Con Pancha A A No Me Se Pancho Siempre Fue Un Hipócrita Y Empiezan A Hacer Un Lodazal Pero Un Lodazal Que Queda Tan Negra El Agua Que Nadie Quiere Tomar Y Prefieren Moverse Del Hacer Que Hace Un Cabro Arruina Tenga Cuidado Con Los Recién Convertidos Guárdeles El Corazón Steve Keep The Heart Of These Guys Because There Is Some Cabras That They Gonna Try To Ruin And Destroy The Good Food The God Is Preparing Tenemos Que Cuidar A Las Ovejas De Los Cabros Usted No Me Lo Está Preguntando Pero Esa Es Una Labor Pastoral Terrible Uno Siempre Tiene Que Andar Cuidando Las Ovejas De Los Cabros Porque A Los Cabros Diga Conmigo Los Cabros Con Fuerza Los Cabros Son Envidiosos Un Cabro Si Te Mira A Ti Cantando Ministrando Dice Yo Le Sé La Vida De Esa Persona Que Hace Ahí Y Te Empieza A Ensuciar Querer Ensuciar La Buena Labor Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Yo Te Quiero Preguntar En Esta Noche De Qué Lado Quieres Estar A La Derecha O A La Izquierda Pastor Ya me quedaron Viendo así Pastor Dónde Estaban Las Ovejas A La Derecha A La Derecha A Ver Dónde Quieres Estar A La Derecha O A La Izquierda Yo Me Imagino Hermano Que Cuando Lleguemos Hermano ¿Cuál Es Su Nombre Hermano Daniel Daniel Así Se Llam A Mi Hijo Daniel Yo Imagino Daniel Que Cuando Lleguemos Al cielo Y Venga El Señor Y Diga Usted Se Me Pone A La Derecha Daniel Y Yo Estoy Ahí Daniel Creyéndole Al Señor Que Me Voy A Ganar Ese Lugar Y Estemos Los Dos A La Derecha Nos Vamos A Derecha Daniel Daniel Pero Nos Va A dar Pesar A Los Que Por Muchos Años Se Les Estuvo Diciendo Perdone Métase Con Dios No Sea Rebelde Y Se Mire A La Izquierda Con Una Cara De Aflicción Con Una Cara De Dolor Diciendo Y Yo Por Que Estoy Aquí Si Yo Iba Comunidad Cristiana Si Yo Danzaba Si Yo Estas Servía En La Iglesia Porque Estoy Aquí En La Izquierda Les Digo Por Que Porque Tuve Hambre Y No Me Diste De Comer Porque Tuve Sed Y No Me Diste De Beber Porque Estuve Desnudo Y No Me Vestiste Porque Estuve Enfermo Y No Me Visitaste Pero En Cambio Vieron Unos Que Dieron A Un Enfermo Le Ayudaron El Hermano Alan Tiene Un Ministerio En Las Calles Donde Es Ese Ministerio En Medina Donde Donde Se Reúnen Donde Se Reúnen Los Pachangueritos Las Personas Que Están Ahí Y Cuando Llega El Hermano Alan Le Lleva Le Lleva Música Le Lleva Un Parlante Hermanos Que Lindos Son Hermanos Que Lindos Son Y Los Pachangueritos Yo Soy Lindo Oh Hermano Quieres Que Te Pongan A La Derecha Pastor Pero La Salvación No Es Por Obras Tienes Toda La Razón Pero El Que Tiene A Cristo De Verdad Jamás Se Va A Quedar De Brazos Cruzados Va A Ir Y Le Va Dar De Comer Al Que Tiene Hambre Va Ir Y Le Va Dar De Vestir Al Que Anda Desnudo El Que Es Verdadero Cristiano No Se Va A Quedar Con Los Brazos Cruzados Pero El Que Es Un Cabro Va Andar Criticando Siempre Me pone Gente Ahí Míralo Tocando El ukelele Para Que Le Den Like Y Que Se Vuelva Famoso Cabro Ay Míralo Haciendo Esto Y Lo Los Cabros Critican Las Ovejas Hacen Los Cabros Critican Y Que Estás Yendo A Hacer Es Iglesia Mami Vos Estás Joven Vive La Vida Loca Cabro Hay Del Cabro Que Haga Caer A Una Oveja Hay Del Cabro Que Haga Caer A Una Oveja Hay Del Cabro Que Te Haga Caer Dicen Mejor Que Agarre Una Turunqui Se Late Al Y Pups Si Hay Del Cabro Que Se Enamore De La Siervita Que Está Bien Metida Con Dios Y Se La Arrastre Para El Mundo Hay Mejor Hay Algunos Que Así Son Se Meten A La Iglesia La Muchacha Que Estaba Bien Centrada Le Tiran El Cuento Y Se La Llevan Para El Mundo Mejor Mejor Váyase Para Omoa Y Se Tira Al Agua Al Río Cuidadito Cuidadito Yo eso le voy a decir a mi yerno Cuidadito me hace caer a mi princesa Esther Grace Porque no va a necesitar la piedra lo vamos a hacer de otra manera Vamos a hacer un poquito más doloroso Hay del que haga caer a uno de los pequeñitos hay madre del que quiera desanimarte para que no sigas a Cristo Jesús Hay de ese que se atreva a eso madre hay de aquel que te lleve chisme para que tú te vuelvas atrás hay de esa persona Yo quiero por favor que usted se ponga de pie esta noche yo le pido al Señor que usted se vaya para su casa pensando Que usted se vaya reflexionando Hay de los cabros o de las cabras que critican a las niñas que vienen de danza aquí Hay de aquellas mujeres cabras que se lleven levantando falso de cualquiera de estas niñas o de cualquiera de los jóvenes que vienen a este ministerio Hay de esos cabros y de esas cabras Ustedes son preciosos Hermana usted es precioso A usted Señor la ama mucho Usted es la niña de los ojos del Señor ¿Quién te invitó aquí a venir a la iglesia? ¿Cómo fue que llegaste? Tu niña La de danza Una angelita Chicos de Chamelecón Valoren el ángel que Dios les ha dado ahí en Chamelecón Valorenlo Porque mientras otros los odian a ustedes y los quieren que se vayan para el mundo de nuevo Hay gente que Dios ha puesto que los ama Valoren a la gente que los ama y que los cuida Valorenlos 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 Porque ustedes son ovejas No cabros Mis ojos no se van a cerrar Sin antes Verte usado por Dios Siendo un gran baterista para la honra y la gloria del Señor Escribí el día Esto se está grabando Que te quede grabado el día Y digas El hermano tenía razón Porque es cierto Hay alguien en el mundo que te odia Pero tienes uno que te ama Y dio su vida en la cruz del Calvario por ti Quiero que pasen enfrente Cinco minutos Los que se han sentido desanimados Y quieren volver a encender la llama del Espíritu Santo de Dios En la vida de ellos Solo tengo cinco minutos Así es que tiene que salir corriendo de ahí donde esté Aquellos que dicen yo quiero estar A la derecha y no a la izquierda Yo no me voy para la izquierda Yo quiero estar a la derecha Ayúdame con esto Alan por favor Ayúdame papi con el pulpitito Vamos tienes que venir con una actitud De rendición Tienes que venir con una actitud De oveja Donde están las ovejas aquí Que le dicen al Señor Yo ya no quiero ser rebelde El Espíritu de Dios está en este lugar Alguien que abra su boca y lo cante conmigo El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí Decláralo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Alguien levanta sus dos manos y lo declara El Espíritu de Dios Vamos arriba El Espíritu de Dios está en este lugar Vamos el Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí Aleluya Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Llena mi corazón Llena mi vida Muya mi vida Muévete Que se escuche solo su voz Muévete en mí Dilo de tu corazón Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida Dios no rechaza una oración Una oración es alimento Nunca vi un justo Vamos Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Alguien abre su boca y lo dice Vamos Y basta solamente esperar Que Dios irá a ser Cuando Él levanta sus manos Alguien que levante sus manos bien arriba Y cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza La escuchará Dios va al frente Abriendo Vamos Abre tu boca Quebrando cadenas Acá Por fin El abra Que eres contigo Al luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche Levanta tus manos Levanta tus manos Tu victoria Arriba Arriba Alaba Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba 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 Todas las ovejas Alabando al Señor Alaba 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 Vamos a ir una vez más Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Dios Alaba, alaba, alaba Tus manos en esta CD Yo soy una oveja del redil del Señor Perdona mi rebeldía Señor Vamos, abre tu boca y dile Perdona mi rebeldía Señor Perdona cuando a veces Soy influenciado Por mis propias concupiscencias Por el mundo Por el pecado, por la carne Pero hoy me declaro Oveja de tu prado Yo soy oveja De tu prado En aquel día El Señor dirá Pónganse a mi derecha Todos aquellos que escucharon Mi voz y obedecieron Pónganse a mi derecha Bendito del Señor Bendito del Señor Bendito del Señor Bendito del Señor Bendito de Jehová Bendito de Jehová Yo quiero que de ahí donde tú estás En esta hora Puedas repetir conmigo Señor Jesús Dilo con fuerza Señor Jesús Te pido perdón Por mi rebeldía Jesús Ayúdame A ser manso y humilde Como tú lo eres Hoy declaro Que yo soy De tus escogidos Tomo la decisión De ser oveja tú eres Y la oveja Escucha la voz De su pastor Y lo sigue Hoy Te pido perdón Vamos díselo de su corazón Alguien aquí le puede decir al Señor Te pido perdón con todo el corazón Alguien aquí le dice al Señor Hoy decido darle la espalda al mundo Y vivir para Dios Hoy decido darle la espalda al mundo Abre tu boca y di conmigo Te pido perdón Por toda murmuración Que haya habido en mi vida Hoy Me levanto En el nombre de Jesús Hoy declaro Que mi corazón Le pertenece a Jesucristo Que soy oveja Que soy oveja Que soy oveja De su prado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pon en la pantalla Daniel Daniel capítulo 12 Versículo 3 Quiero que todos miren la pantalla Daniel capítulo 12 Versículo 3 Por eso este mensaje se tituló Los entendidos brillarán Que dice Daniel capítulo 12 Versículo 3 Los entendidos brillarán Daniel capítulo 12 Versículo 3 Díganle el que tiene la par Es tiempo de brillar Es tiempo de brillar Los entendidos resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan La justicia a la multitud Como las estrellas A perpetuo socorro Diga conmigo Hay que brillar Como las estrellas Es tiempo de brillar Como las estrellas Hermano que nadie Te robe tu corona Es tiempo de levantarnos Es tiempo de darle de comer Al que tiene hambre Es tiempo de darle De beber al que tiene sed Y eso no solo físicamente Pastor No solo físicamente Sino que espiritualmente Chamelecón Declaro y profetizo En el nombre de Jesús Que de ustedes Se levanta un remanente fiel Y ustedes van a cambiar La historia de Chamelecón Y que ustedes van a brillar En medio de toda la oscuridad Que hay en Chamelecón Ustedes van a brillar En el nombre de Jesús Ustedes van a brillar En el nombre de Jesús Es tiempo de brillar Es tiempo de brillar Yo quiero que usted No se vaya de acá Sin antes Me le dé un abrazo A unas 300 personas Espéreme 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 Pero cuando me le dé Ese abrazo Yo quiero enseñarle Cómo se le da un abrazo En comunidad cristiana Ven aquí Entiende No se me le acerque Así Que eso no es un abrazo Dele un abrazo Que la persona sienta Que usted lo ama Dele un abrazo Que el que está recibiendo Ese abrazo Sepa Que usted lo ama Digno de gloria Freedom Que el Señor le bendiga